¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas horas tengan todos ustedes. Y pues en este video les haré la demostración de las cuerdas marca Víctor. En este caso son las cuerdas para guitarra clásica como lo están viendo en el paquete. Bien, el precio de estas cuerdas es alrededor de 110 pesos, alrededor del mercado. Se la recomiendo a cualquier guitarrista que quiera tener un sonido excelente. Estas cuerdas son hechas en México, como les digo no son caras, 110 pesos es una cantidad decente, decente para tener un buen sonido. En este caso son las que traen el torchado dorado, que tienen estos artefactos que se llaman borla. Cuando traen estos artefactos son más fáciles de poner porque nomás entra y ya. Bien, les haré la demostración del sonido de estas cuerdas, va. ¡Qué rico se oye! ¡Qué rico se oye! ¡Un arpegio! ¡Un arpegio! ¡Un arpegio! ¡Un arpegio! ¡Un arpegio! Unos requinquillos para los cierreños Otra Bien pues, ahí quedó amigos Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse a mi canal Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima